Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el coche de Scudry Ferrari de esta temporada 2023 Fórmula 1 ya tiene su nombre oficial el nombre será SF23 y bueno, como sabemos los del equipo italiano optan por una denominación tradicional como hace ya dos años atrás y bueno, luego del monoplaza F1-75 de la temporada anterior las iniciales de Scudry Ferrari vuelven a este nombre y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello como sabemos el Ferrari de la nueva temporada 2023 la Fórmula 1 tendrá como nombre SF23 y bueno, como sabemos Scudry Ferrari optó por una de las denominaciones más tradicionales como ya sucedió hace dos años con el modelo SF21 y bueno, luego de decantarse por el nombre F1-75 la temporada anterior las iniciales vuelven al número del año y bueno, como sabemos Ferrari sorprendió el año anterior con un cambio de denominación el coche de la temporada 2022 recibió el nombre F1-75 esto por el 75 aniversario del año en que Enzo Ferrari encendió por primera vez el motor de su primer modelo de ciudad o sea, el 125S y bueno, fue un acontecimiento bastante especial en la historia de Scudry Ferrari la cual recuperará sus iniciales en el monoplaza de este año y bueno, la denominación de este coche del actual ejercicio no tiene mucho misterio las iniciales SF vuelven a estar presentes en el nombre junto al número del año y bueno, un estilo similar al de hace ya dos temporadas atrás el SF21, el cual fue curiosamente el primer monoplaza rojo de los tres precisamente del español Oriundo Madrid Carlos Senn Jr. quien es el piloto oficial del equipo misilado Maranello y bueno como sabemos, el SF21 fue un monoplaza transición con el que Scudry Ferrari cerró la era híbrida en un año sin apenas desarrollo con la que lo más destacado fueron sus cinco presencias en el podio y aquella mejora de motor que les permitió dar un paso hacia adelante en términos de potencia bueno, fue una temporada en la que tenían la mirada puesta en el año 2022 donde su salto de calidad fue brutal y pudieron volver a ganar algunas competencias y bueno, el SF23 será un coche que tendrá como objetivo ganar este campeonato la base de su perecedor fue bastante buena pero los errores internos se informan como estrategia, fiabilidad y paradas en los pits lo obligaron a conformarse con la segunda plaza del campeonato de constructores por detrás del Red Bull Racing y bueno eso sí, lo positivo es que saben que si mejoran en estos aspectos estarán mucho más cerca a la gloria y bueno, a falta de una semana para la presentación oficial el 14 de febrero o sea, curiosamente el día San Valentín, el día de los enamorados, Scudry Ferrari dio a conocer el nombre de su monoplaza el cual suele ser una de las noticias más esperadas de la nueva pretemporada y bueno, los cambios a la denominación son bastante habituales en el equipo misilado de Maranello o sea, el conjunto más exitoso histórico de la Fórmula 1 y el único que ha corrido en todas las temporadas del Gran Circo y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao